¿Para poder dar residencia a otra persona tengo que ser español ya o nacionalizado o puedo con residencia normal? Pues la respuesta es que puedes con ambas, es decir, tú podrás hacerlo tanto si tienes la nacionalidad española ya o si tienes residencia en España. ¿Pero qué va a ocurrir? Por eso nunca lo recomiendo, que es cuando tú tienes residencia, el permiso que puedes dar a otra persona, como por ejemplo a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa, es sin permiso de trabajo. Por ejemplo, hacemos un arraigo social con los medios económicos de usted, por ejemplo, con tu contrato de trabajo. El permiso que le sacas a tu familiar es sin permiso de trabajo y hasta que no renueve, si no tiene un permiso de trabajo no vamos a poder hacer ese cambio. Caso contrario es cuando ya eres nacionalizado español o española, que en este caso siempre el permiso que se otorgará a este familiar, ya sea tu padre, tu madre, hijo, hija, esposo o esposo, es ya con permiso de trabajo y un permiso de 5 años. O sea que varía mucho y dista mucho un lado de otro. Por eso siempre, como en 2 años muchos de ustedes ya pueden solicitar la nacionalidad española, siempre recomiendo que lo hagáis porque así beneficia mucho más también a sus familiares. Gracias. Gracias.